El año se cierra con una caída del desempleo cercana al 7% en Ávila con casi 9.000 parados en nuestra provincia, 658 menos que al inicio de 2023. El sector servicios sigue acumulando el mayor número de desempleados. En términos mensuales, en diciembre en nuestra comunidad solo Ávila, Burgos y Palencia vieron subir el paro, aunque muy ligeramente en el caso de la nuestra. Les daremos todos los detalles en pocos minutos en este miércoles 3 de enero. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, comenzamos con titulares. 2023 se cerró con un repunte importante de la incidencia de la gripe que se deja notar en el arranque del año. Aunque con 134 casos por cada 100.000 habitantes, todo hace indicar que todavía no hemos alcanzado el pico. Sanidad hace un llamamiento a la vacunación en niños y mayores de 60 años. Y por este motivo, en las farmacias aumenta la demanda de test de antígenos combinados, antigripales, jarabes... Los farmacéuticos nos alertan sobre los riesgos de automedicarse y recomiendan acudir al médico si los síntomas persisten o se agravan. Un día en el que miramos a Arevalo. Para contarles que Spectrum Utilis, o lo que es lo mismo, el proyecto Collegium, recibirá casi 1.800.000 euros del gobierno central para desarrollar esta iniciativa que contempla la creación de 23 empleos. Y en la capital, hoy destacamos la rica biodiversidad del territorio avulense. El Ayuntamiento pone en marcha cuatro nuevas rutas autoguiadas de conocimiento de nuestro entorno. Una opción para adentrarnos en nuestro término municipal en estos días. Aunque también conoceremos nuevas rutas en la provincia. Eso se lo contaremos después. Ahora seguimos con los titulares también en lo deportivo. Es una prueba extrema y se han vuelto a demostrar los motivos. A tres grados estaba el agua de Fuentes Claras, al que se lanzaban los ocho participantes de la travesía de Navidad. Rubén Antonio Gutiérrez y Ángela Abad fueron los vencedores de esta gélida competición organizada por Triávila. Y en fútbol, el Real Ávila afronta 2024 con la ilusión del ascenso. En el club son conscientes de que resta mucha competición. Por eso, y las lesiones van a reforzar la plantilla. Sus máximos responsables ya están buscando también soluciones en cuanto a infraestructuras para mejorar en todos los sentidos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 3 de enero. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital es de 8 grados en la provincia, 6 grados en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El año se cierra con un descenso del paro en Ávila cercano al 7%, con casi 9.000 parados, que son 658 menos que al inicio de 2023. El sector servicios sigue siendo el que acumula mayor número de desempleados. Ávila, Burgos y Palencia son las únicas provincias de la comunidad donde subió el paro en términos mensuales en el mes de diciembre. En la nuestra lo hizo muy ligeramente, en solo cinco personas, lo que supone un incremento de seis milésimas respecto a noviembre. Un aumento que viene dado por los sectores de la construcción y la industria, frente al descenso que experimentó principalmente el sector servicios. Pero es este el que sigue acumulando mayor número de desempleados, con casi 6.300 de los cerca de 9.000 que se registran en nuestra provincia, a cierre del año. En concreto, 8.957 parados en Ávila. Son 658 menos que a inicios de 2023, lo que supone un descenso anual del 6,84%, bajada menor a la registrada de media regional del 7,6%, aunque mayor a la media nacional del 4,5%. Si nos fijamos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, todas las provincias de Castilla y León cerraron el año con más afiliaciones. En el caso de Ávila lo hizo con un incremento de 1.462 afiliados en 2023. De ellos, 76 se afiliaron en diciembre. Pues nos vamos ahora a la calle para dar voz a los avulenses y conocer su reflexión sobre ese balance del año en lo que al empleo se refiere. Yo juraría que ese dato es falso. No lo creo. Yo cada vez conozco a más gente que está en el paro. La gente sale, las terrazas llenas, se van de vacaciones. Eso hay que pagarlo. Digo yo, habrá que tener dinero o van gratis. No, no. O sea que sí que hay. Sobre todo en el sector de la construcción sí se mueve. O sea que de momento bien. Voy a echarlo, pero no tardaré en encontrar trabajo. Se han bajado por los contratos estos que están haciendo temporales y los que a la gente la despiden al mes. Es por lo que han bajado. Cambiamos de asunto y nos vamos ahora hasta Arevaro para contarles que Spectrum Utilis, o lo que es lo mismo el proyecto Collegium, recibirá casi 1.800.000 euros del Gobierno Central para desarrollar esta iniciativa que contempla la creación de 23 empleos. El Gobierno Central ha aprobado la concesión de incentivos regionales para seis proyectos de inversión en Castilla y León con una subvención total de 6,3 millones de euros. Estas ayudas persiguen contribuir al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos generadores de empleo tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles. En el caso de Ávila es Spectrum Utilis de Arevalo, que recibirá una subvención de casi 1.800.000 euros, sociedad que representa la iniciativa Collegium y que contempla la creación de 23 empleos. Recordamos que las obras para convertir el antiguo Colegio de los Jesuitas de Arevalo en un centro de investigación, educación y experimentación de arte contemporáneo comenzarán el próximo verano. Dicho centro de Collegium se levantará sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados, incluyendo biblioteca, espacio de investigación, talleres, para albergar además las más de 600 obras de arte de la familia Lumbreras, impulsora de este proyecto que nace con vocación internacional y que sigue dando pasos. Un día en el que también les contamos que la Confederación Hidrográfica del Duero tiene previsto invertir este año 14 millones de euros en actuaciones de mantenimiento ordinario y conservación de presas, balsas y canales. Será en las infraestructuras de titularidad estatal gestionadas por la Confederación. En el caso de Ávila se trata de los embalses de las Cogotas y el Milagro. Arranca el año y en estos días en los que la actividad se ralentiza, estamos pendientes de los presupuestos en las distintas administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Ávila, ya lo saben, la situación depende de posibles acuerdos con los grupos de oposición, entendimiento que de momento se ve muy lejano. Mientras, en el caso de la Junta de Castilla y León, esta espera que en la primera quincena de enero esté listo el informe del Consejo Económico y Social sobre la Ley de Medidas Tributarias. Una vez que dicho informe esté en sus manos, presentarán unas cuentas a las que quieren dar prioridad para su tramitación en las Cortes. Eran los primeros presupuestos de la coalición. Se trabaja ahora en los segundos, los de 2024. Se han retrasado por la conformación del Gobierno y la falta de presupuestos nacionales. Pero ya van en camino. Seguimos por la senda de reducción de impuestos. Será una de las prioridades de las Cortes en los primeros meses del año. Para la Junta también los pactos. Ofrezco mi mano tendida a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Castilla y León. Son tres las propuestas. Sanidad, financiación autonómica y corredor atlántico. La oposición no aceptó estos tres pactos de comunidad porque estaban al rebufo de lo que hacían sus mayores en la calle Ferraz. Me gustaría que el Partido Popular renunciara a la extrema derecha, hiciera dimitir a sus consejeros de Vox y pudiéramos llegar a acuerdos. Pero no están en eso. Aunque en el veto socialista se espera convocar cuanto antes las mesas de diálogo. La coalición llegará al ecuador de su mandato, pendientes aún por cumplir ejes pactados como la derogación del decreto de memoria histórica y democrática y la ley de lucha contra la violencia intrafamiliar. Revista también una posible reunión con Pedro Sánchez como acercamiento a los territorios. Será después de que Moncloa enfriara la urgencia del Partido Popular de convocar una conferencia de presidentes y la amnistía en el aire. Van a tener una respuesta serena y a la vez firme. Todo ello en medio de la campaña de las europeas. Será en el termómetro perfecto para comprobar la fuerza o el desgaste de los partidos tras los pactos. Y un apunte mirando ahora a nuestro medio rural. CaixaBank amplía un 45% el servicio de sus oficinas móviles en Castilla y León y llega en nuestra comunidad a casi 500 poblaciones en riesgo de exclusión financiera. De ellas, 127 localidades se encuentran en Ávila. Nuestra provincia es, detrás de León, la segunda con mayor cobertura financiera de este servicio que recorre una media mensual de 8.000 kilómetros en territorio avulense y llega a casi 27.000 personas. Esta campaña que se ha venido llamando vaciada, pues esté algo menos vacía. Entre el COVID y la gripe A, nos estamos contagiando todos. Y porque la gente somos muy poco serios, muy poco responsables, yo creo. Porque vas así, tío, si no te pones la mascarilla. Pero esto es lo que estoy pagando de la tos, porque aquí mi marido tiene bronquitis. Veo mucha gente con catarro, no sé si COVID o no es COVID, pero sí que se nota. Bastante más catarro, gente con catarro muy persistentes y eso. Por ejemplo, en casa también hemos tenido gente con catarro. A veces parece que sí que nos ha olvidado lo que ocurrió, pero vamos, yo todavía veo pocas mascarillas. Y es que es de lo que todo el mundo habla en la calle en estos días. La gripe A, en el 75% de los casos, está por todas partes. Pero la incidencia de momento ha alcanzado los 134 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que todo hace indicar que aún no hemos llegado al pico. Sanidad hace un llamamiento a la vacunación en niños y mayores de 60 años. Hace dos semanas la incidencia de la gripe no superaba los 34 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, no habíamos superado el umbral de epidemia que estaba en 50 casos. Pues bien, en la última semana de 2023 ha habido un repunte importante. Ya estamos hablando de 134 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que ya sí que tenemos un pico importante. Todavía no sabemos cuál será el pico máximo. Hay que recordar que tradicionalmente en las fases previas a la pandemia de COVID estaba entre el pico máximo de gripe, se nos solía dar entre la tercera y la sexta semana del año. El dato registrado en 2019, previamente a la pandemia por el coronavirus, el pico de gripe fue en la quinta semana del año, con 265 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hay más datos. En 2023, el pico de gripe se alcanzó en la décima semana del año, llegando a 148 casos por cada 100.000 habitantes. Teniendo en cuenta que ahora estamos en 134, significa que probablemente este pico, este umbral, le superemos. Más del 75% de los casos actuales son gripe A. En la última semana la franja que va de 45 a 55 años es un poco la menos afectada, entre comillas, pero todas las demás franjas de edad se ha disparado sensiblemente el número de casos. Y esto se está dejando notar en una elevada incidencia, tanto en atención primaria como en el servicio hospitalario. En el hospital está aumentando la incidencia y también el número de hospitalizaciones. Luis González, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, hace hincapié en la importancia de la vacunación frente a la gripe y es que apunta que los ciudadanos se han relajado en este aspecto. La cobertura vacunal es inferior a la del pasado año. A fecha 28 de diciembre, 46.413 personas en la provincia de Ávila. Estamos hablando de un porcentaje del 29% de la población total, pero en la población de más de 60 años, que es aquella población que para nosotros es especialmente sensible, estamos hablando de un porcentaje de vacunación del 63,3%. Y es que lo ideal, su braya, es que en esa franja de edad haya más de un 70% de personas vacunadas. La gente que todavía no se ha vacunado por cualquier circunstancia, pero que quiera vacunarse, que aún está a tiempo, que pase por sus centros de salud y todavía está a tiempo de poderse vacunar de gripe, que es importantísimo para conseguir la inmunidad de grupo. Y en el caso del COVID, que como saben también sigue circulando entre nosotros, la incidencia es de 49 casos por cada 100.000 habitantes, pero cabe apuntar que este dato que se está registrando se centra en personas mayores de 60 años que acuden a su centro de salud o al hospital. Muchos, sin embargo, no lo hacen y esos casos no se registran. Además, actualmente hay 30.800 personas que se han vacunado frente al COVID en la provincia bulgánse. Para la población de más de 12 años, supone un 19,7% del total de la población. Y en el caso de los mayores de 60 años, un 48%. Que sigue siendo un porcentaje también bajo para lo que a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría que se incrementase. Es cierto que muchas personas de más de 60 años posiblemente no se han vacunado porque en los últimos tres meses ya han padecido COVID. Pero este aumento de la incidencia no solo se nota en los servicios sanitarios. Las farmacias siguen siendo el lugar al que muchos acuden en primer lugar cuando comienzan los síntomas. Samuel Senovilla. Aumenta la afluencia de personas con enfermedades respiratorias en estos días a las farmacias para adquirir productos como los test de antígenos combinados para gripe A y COVID-19, los antigripales o los jarabes. Con ello buscan paliar los síntomas como el dolor de cabeza, la mucosidad o la tos. Pero los farmacéuticos, eso sí, nos recomiendan seguir sus sugerencias, no automedicarnos en la medida de lo posible y acudir a un médico si los síntomas persisten o son graves. El producto estrella de estas navidades les sonará. Los test de antígenos vuelven tras tanta reunión con familia y amigos y lo hacen de la mano de antigripales y jarabes. Ha aumentado bastante la del tema de venta de antigripales, test de COVID ha aumentado mucho. Yo creo que la gente eso sí que lo tiene muy en cuenta a la hora de encima en estas fechas que nos juntamos con mucha familia, más el test combinado, el que te marca COVID-19 y gripe A y gripe A. Durante las últimas semanas se ha producido un aumento de la incidencia de estas enfermedades y paralelamente un incremento de la venta de todos estos fármacos. Casi todos ellos llevan paracetamol en su fórmula para paliar los síntomas de una gripe y luego en función de tu proceso, si tu proceso es un proceso con mucosidad, hay antigripales que llevan para reducir la congestión nasal y si tu proceso es un proceso más de tos sin moco, hay antigripales que llevan también antitusígeno incorporado. Para aquellos que empiecen a notar un poco de dolor de cabeza, mocos o tos, no se preocupen porque de momento no hay problemas de abastecimiento. De momento de esto, afortunadamente, a diferencia de otros años, no estamos teniendo problemas ni de test ni de jarabes, como que creo recordar que el año pasado fue una locura el tema de abastecimiento de jarabes. De momento no hay problema ni de eso, ni de antibióticos, ni antitusivos. Y por último, desde las farmacias nos aconsejan seguir sus recomendaciones, no automedicarnos en la medida de lo posible y acudir a un médico si los síntomas persisten o son graves. En estos días en los que tenemos más tiempo para el ocio, son muchas las opciones que ofrece Ávila. Como ejemplo, el Ayuntamiento de nuestra capital ha presentado hoy cuatro nuevas rutas autoguiadas de conocimiento de nuestro entorno. Permitirán al ciudadano adentrarse en la rica biodiversidad de nuestro término municipal. Es así que se podrá conocer la Medilla del Berrocal, el Camino del Molino de Brieva, el Pico Valdihuelo en Urraca Miguel y el paraje entre Aldea Gordillo y el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Junta y en cada ruta se ha colocado un panel informativo y con descripción del itinerario y una muestra de la flora y la fauna que el visitante se va a encontrar. Con estas cuatro rutas son ya ocho los itinerarios elaborados y ofrecidos para el Ayuntamiento de Ávila y confinanciados con la Junta de Castilla y León para dar a conocer el término y resaltar la rica biodiversidad del entorno. Subiremos también al Pico Valdihuelo, el punto más alto del término, donde podemos encontrar unas superficies muy bonitas de piornales. Seguir dando a conocer para que los vecinos y visitantes de Ávila sepan lo que tenemos, lo disfruten, lo valoren. Y seguimos por los caminos también de nuestra provincia. La Asociación Mascará Vila saca adelante una ruta y calendario que permitirá conocer las fechas y lugares por los que transcurrirán las mascaradas. Ya son 15 las localidades que tienen estas tradiciones vigentes y algunos pueblos, como Navarrevisca o El Hornillo, están en proceso de recuperación. Así, en un simple vistazo y con un díctico pueden saber las fechas exactas. Por ponerles un ejemplo, este mes de enero llegan las toras al fresno o las vaquillas a gemuño. Y hablando de rutas, Piedralaves ha dado un paso más en la promoción turística de las suyas. Lo ha hecho con una aplicación innovadora que presentará este mes en la Feria de Turismo Fitur. El consistorio de Piedralaves llevaba cuatro años trabajando en un proyecto que ahora ha visto la luz. Una aplicación para dar a conocer de manera profusa y actualizada todas sus fortalezas turísticas. Realmente revolucionaria. No existe una aplicación como esta en ningún sitio. Podemos decir alto y claro que es innovadora al 100% y además con la implementación de los senderos 2.0 que era un poco el principio de todo este trabajo. Incluye eventos culturales, deportivos y esos senderos inteligentes de los que gracias a esta aplicación se conocerán todos los pormenores y valores. Tiene juegos, tiene información micológica si es época de setas, de fauna, de flora. O sea, quiero decir, al final son rutas muy completas que cuando una persona viene a hacer senderismo en Piedralaves viene por el reclamo que supone la naturaleza. Pero sí que es cierto que con esto creo que es un valor añadido porque la gente cuando venga a hacer la ruta va a aprender mucho. Piedralaves más, una aplicación muy viva que se reinventa constantemente. Una inversión del Ayuntamiento de cerca de 12.000 euros en total que se presentará en la próxima Feria Internacional de Turismo, Fitur. Y mientras, el calendario regional de ferias comerciales marca 13 para Ávila. Es así que de 10 que se registraron el pasado año, ahora se suman otras 3. En cuanto a ferias de muestras, se celebrarán la de Arevalo y la de los Santos de Ladrada. En el apartado agroalimentario se encuentran Piedraíta Goyesca, la Feria de Muñana, la del Piñón, del Hoyo de Pinares o la del Barco de Ávila. En ganadería serán protagonistas las Ferias del Caballo y Ganado de Piedraíta y la del Barco de Ávila. Los mercados medievales de Ladrada y San Pedro del Arroyo también se incluyen en este calendario de ferias, al igual que las de artesanía y del Libre Antiguo en nuestra capital. Pues en nuestra capital nos quedamos ahora, porque aunque los más pequeños están de vacaciones, son muchas las formas de poder conciliar la vida familiar y laboral. Un encuentro, un ejemplo, mejor dicho, lo hemos encontrado esta mañana en el Museo de Ávila. Un taller para los más pequeños, centrado en el 140 aniversario de la declaración de nuestra muralla como monumento nacional. Allí ha estado Soraya García. Las vacaciones son para disfrutar, pero también para aprender. Y es lo que están haciendo aquí estos pequeños en el Museo de Ávila. Están conociendo de cerca aspectos diferentes de nuestra muralla, pero también de lo que significaban históricamente las fortalezas. De hecho, están construyendo cada uno de ellos su propio castillo. Tijeras, rotuladores, todo ello para esa construcción. En total, una decena de niños que se han acercado hasta aquí, hasta el Museo de Ávila, para conocer muy de cerca el patrimonio de nuestra tierra. Están construyendo un castillito, no muralla en muralla, pero como unas torres de la propia muralla, de las de San Vicente o algo por el estilo, con su puente elevadizo y explicándoles un poco lo que es. Y luego también hablamos un poco de la propia defensa. Hemos hecho como las piedras y hemos recortado la puerta, unos agujeros, y le hemos puesto cuerda para que se abra y se cierra. Estoy cortando las alminas y ahora voy a abrir la puerta del castillo. Y también, para echar una mano a las familias en eso de la conciliación, el Ayuntamiento ha programado una vez más su animación infantil de invierno. Cerca de 200 menores de entre 3 y 12 años están participando de actividades que se están llevando a cabo en el Centro Vicente Ferrer y en el pabellón de San Antonio. Tienen la opción también de acudir a madrugadores desde las 8 de la mañana, un programa que se lleva a cabo hasta este viernes. Los más pequeños, desde los 3 años, en este centro Vicente Ferrer, realizan juegos en la ludoteca, bailes y expresión corporal, cuentos o manualidades. Por otra parte, los más mayores, hasta los 12 años, desarrollan actividades deportivas de expresión plástica y artística y también medioambientales en el Polideportivo de San Antonio. A través de este programa no solo buscamos contribuir a que los menores participen en actividades creativas y se relacionen con otros niños en época no lectiva, sino que además facilitamos la conciliación. Es momento ahora para el deporte. Una docena de valientes nadadores han participado en la travesía invernal de Ávila que desde hace cuatro años se desarrolla en el embalse de Fuentes Claras. Se dice que es una de las pruebas más frías de este tipo de España. Casi tienen que romper el hielo para poder lanzarse al agua. Con temperaturas que han estado bajo cero en la noche, la docena de nadadores inscritos en esta prueba han desafiado a los elementos. Es una prueba extrema, ¿no? Entonces, pues el nadador necesita ahí sentirse arropado y sobre todo que si tiene cualquier problema, levanta la mano y hay una barca al lado que le va a ayudar. Una travesía organizada por el Club Tiri Ávila que se disputa en la modalidad contrarreloj individual con un recorrido de 300 metros para cada nadador. Hoy va a ser un día durillo, pero habrá que hacerlo a ver. Mantener una buena mentalidad y a seguir para adelante. Y prueba superada, con buen crono. Se ha notado que estaba un poco más fría que el año pasado, pero los primeros 100 metros han sido complicados. No podía casi meter la cara en el agua. La recta del medio a lo mejor es el momento un poco así más, el peor, porque está justo en la mitad de la prueba, que todavía no verla el final. Con la obligación de llevar boya por seguridad, además efectivos de bomberos y protección civil han velado porque la competición se desarrolle sin incidencias. Y este fin de semana se reanuda la liga en tercera. El objetivo, el ascenso. La meta es ascender. Yo creo que estamos bien encaminados y queda mucho, queda mucho. Tenemos distancia con los perseguidores, pero el fútbol ya sabemos que dos tropiezos te igualan. La categoría está muy competida, muy igualada. Cualquiera puede ganar en cualquier campo o perder en cualquier campo. Y partimos a la mejor posición, que es primeros, líderes, pero va a haber que seguir peleando mucho porque esto es muy largo. Como que quedan tres partidos de la primera vuelta y toda la segunda, que se afrontará con incorporaciones. Se ha estado compitiendo con 14 jugadores sobre 20 y tenemos gente que trabaja mucho y muy bien el tema deportivo y está buscando soluciones. Eso no significa que estemos en desacuerdo o enfadados o que pensemos que ha habido bajo rendimiento. Simplemente significa que si hay fichas libres hay que aprovechar y traer a buenos futbolistas para seguir manteniendo el ritmo de competición y conseguir el empeño que tenemos que se ascender. Si se consigue habrá que crecer y mejorar, también en infraestructuras. Ojalá ascendamos, ojalá tengamos muchos socios y si tenemos muchos socios, no sé si va a estar habilitado el estadio para poder admitir a todos. Entonces habrá que empezar a buscar soluciones. En ello están, asegura, aunque no es una decisión que solo dependa del club. Sus mandatarios se encuentran satisfechos con el proyecto. Estamos muy contentos desde que hemos llegado, nos hemos encontrado muy a gusto tanto en la ciudad como en el club y peleando para conseguir lo que lleva la ciudad y el club tantos años esperando. Ojalá que el brindis se cumpla y se celebre en el campo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Cielo muy oscuro el que nos espera mañana en Ávila. Las lluvias serán generalizadas en nuestro territorio. Al norte los termómetros oscilarán entre los 3 y los 12 grados. Muy similar estará la situación en la capital con chubascos. Algo que se repite en nuestro viaje a la comarca Barco Piedraíta, aunque allí el mercurio descenderá a bajo cero. Más suaves serán las mínimas al sur, con 5 y 6 grados en Candeleda y Arenas de San Pedro. La previsión es de nubosidad con precipitaciones, tendiendo a disminuir en la segunda mitad del día. Probabilidad de brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo del suroeste a oeste, con algunas rachas fuertes. Atención. En Alberche Pinares será muy recomendable el paraguas y el abrigo también. La máxima estará en febreros con 12 grados. La Agencia Estatal de Meteorología estima, por lo tanto, jornada de agua en la capital, que puede permanecer el viernes con notable descenso de las temperaturas con la llegada del fin de semana. Pues en el tiempo como es habitual nos vamos, aunque hoy lo hacemos con un toque navideño. Desde Peguerinos, en la plaza del ayuntamiento, se puede visitar este Belén, que reproduce algunos de los edificios más emblemáticos de la localidad, y también algunos de sus vecinos. Un nacimiento que se puede visitar hasta el mes de febrero y con el que hoy nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!